En la tarde de hoy nos encontramos en el sector terronduro. Estamos demostrando, queremos que la Unión Pública vea y valore todo lo que está ocurriendo en la calle 21 del sector terronduro. Podemos ver las alcantarillas que están citando, pero las condiciones de esta calle están totalmente intransitables. Este es lo que representa este gobierno. Esto es la obra de gestión que tiene lamentablemente el Piñate y todo el gobierno del Ejecutivo Nacional. Desde la plataforma unitaria, Primera Justicia y todos los partidos que integramos la plataforma unitaria, queremos denunciar públicamente las condiciones que se encuentran en las calles de este sector terronduro. Prácticamente intransitable y exigimos el pronto arreglo y solución a esta situación que se encuentra en nuestro sector terronduro. La tubería de Agos Blacas que va por acá, la he arreglado cuatro veces yo, yo mi persona, ya que debido a que esto lo picaron cuando arreglaron una tubería, esto todo el tiempo ha sido el mismo problema. Cada vez que cede esta tierra, se me daña la tubería nuevamente y yo tengo que arreglarla. La tubería de Agos Blacas